A partir de esta segunda edición del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn vamos a darle un perfil particular que es el de premiar con la mejor ópera prima con el premio Ballena Franca Austral y esto es apuntar a darle el espacio a los realizadores. En su primer película, que nos parece más que importante destacar eso, el otro día charlábamos con Félix, es el único festival en toda Argentina que va a premiar a la ópera prima a esos realizadores y es importante dar ese lugar y bueno, y allá vamos, lanzamos la convocatoria que va a estar abierta hasta el 1 de julio para todos los realizadores del país y del mundo que quieran mandar su material, que lo pueden hacer a través de la página web que es www.mafici.com.ar y también está abierto para cortometrajes, este año para la categoría de ficción, animación y documental y también para jóvenes haciendo cine, esta misma idea de sumar a los chicos, a los jóvenes que puedan mandar todo el material y bueno, para este año con novedades también vamos a hacer una retrospectiva de Marcelo Pineiro, de su obra, con la cantidad de películas que tiene, Plata Quemada, Callos Salvajes, incontables y este año tenemos la total felicidad de poder contar que Eleonor dos Baraglia va a ser nuestro padrino para este festival, para esta edición, un embajador como le decimos nosotros que va a poder recorrer, como viene Leo, recorriendo todo el mundo, entre rodajes y obras de teatro contando de las bellezas de lo que es Puerto Madryn, que como decimos, aparte de vara de tener ballenas tenemos un festival de cine, así que con mucha alegría y con muchas ganas. La iniciativa nace del deseo de tener y fomentar en una región tan linda como es la zona de la Patagonia en el marco de la provincia de Chubut y específicamente en Puerto Madryn, un festival porque hay mucha gente ávida de consumir cine, de ser espectador, de poder ser parte y como estamos a 1.400 kilómetros por ahí no nos es tan fácil llegar a todos los festivales que están en el norte, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no ese sueño de poder tener al alcance de la mano la posibilidad de interactuar con actores, directores, la posibilidad de poder ser espectador, cualquier persona? Porque realmente en la primera edición tuvimos un público diverso y edades de las más variadas desde los 11 años hasta los 83. Entonces surge de ese deseo y de esa necesidad que veíamos en la gente de Puerto Madryn y alrededores en toda la zona patagónica de tener un espacio al alcance de todos. La primera edición fue un lujo y un placer poder tener la convocatoria y la participación de Alejandra Darín, Víctor Laplaz, Julieta Cardinali, Romina Ricci, Alberto Lecki, un genio, un genio que en noviembre cuando se hizo la primera edición nos dijo, chicos hay mucho potencial acá, quiero ayudarlos, quiero acompañarlos y a partir de enero de este año empezamos a trabajar con él como asesor artístico del festival.